Música Quisiera que me amaras y que me puedas compartir en mi mujer Ya que me estoy muriendo, quisiera que me amaras con los negros del movimiento Pero tú, que eres un buen quiero, no ganamos las gracias Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Como caballo que la boca cuando se desboca, aunque le pide nunca se para Gracias.